Mariano es contador, vive en Esparza. La falta de trabajo en su área lo llevó a poner su propio negocio, una mueblería. Flavia es su esposa, ella es bióloga marina y amante de la conservación del planeta. Ambos son amantes del helado, así que decidieron unir esta pasión, los muebles y el amor por la naturaleza. Para ello crearon una heladería utilizando el viejo autobús escolar del pueblo de Esparza. Mariano, este bus tiene una historia para usted y es que usted viajaba aquí cuando iba a estudiar. Sí, correcto. Cuando yo viajaba al colegio que estudiaba aquí en Esparza, en el liceo de horno, este era el autobús que me recogía todos los días de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Entonces para mí ahora tener este autobús utilizado como heladería y que sea mío es, no hay palabras, me siento demasiado emocionado. Representa muchísimo de esa época del colegio. El bus es completamente ecológico, reutilizando materiales como botellas y estañones. Además que su gran atracción es el helado gigante que cuenta con 13 sabores. Tiene 13 bolas de helado de diferentes sabores, tenemos más de 10 sabores en la heladería. Lleva fresa, lleva melocotón, lleva banano, lleva gelatina, lleva tres toppings, lleva crema chantilly y los barquillos. Es algo delicioso para disfrutar con tus amigos y disfrutar en familia. ¿Usted cree que haya alguien que se coma esto así, solito? Me han dicho que sí, quizás uno como mi esposo puede que le entre, pero de verdad que es para compartir por lo menos cuatro personas. Pero yo he escuchado gente que me dice que sí, se lo comen. Hasta ahora no ha llegado el primero aquí, ¿verdad? Este lugar lo restauraron Mariano y usted. Sí, con nuestras propias manos. Todos lo hicimos nosotros, las mesas de madera de pino, pintamos los asientos, retapizamos los asientos del bus. Todo el bus lo restauramos. Este bus es el bus que transportaba a los estudiantes de este pueblo y quisimos salvarlo de la basura para que no fuera una chatarra y para que esos estudiantes que eran de este pueblo puedan seguir disfrutando de este hermoso bus. ¿Qué tal si nos comemos este helado gigante? Claro que sí, podemos disfrutarlo completo este montón de helado. Una de las cosas que más me motivan es ver a la comunidad, ¿verdad? Ver a la comunidad de aquí San Rafael de Esparza, que es un pueblo bien aislado de la ciudad. Ver a la gente trabajando con nosotros, ayudándonos aquí en heladería, o sea, convirtiéndonos en una fuente de empleo, en una fuente de superación para el pueblo, atrayendo turistas a la localidad. Todo eso en realidad es una fuente de inspiración para nosotros muy importante. Tienen una idea parecida, nosotros podemos ayudarlos restaurando el bus, restaurando cosas que iban a llegar a la basura. Y para nosotros eso es súper importante porque tenemos que aprovechar adecuadamente todos los recursos del planeta y cuidar nuestro planeta porque es el único planeta que tiene helado. ¡Gracias!